Y seguimos compartiendo con todos ustedes este material desde Sunchales. Y en este caso destacando la labor de los importantes pioneros en el desarrollo de lo que hace a la maquinaria agrícola. Compartimos con ustedes un riquísimo diálogo con un amigo que nos cuenta más detalles sobre una maquinaria agrícola, Rotania. ¿Qué es la maquinaria agrícola? Caldeado. Caldeado es poner en rojo vivo las dos partes del material que quieren caldearse, o sea soldarse con carbón de piedra que en aquel entonces abundaba y se utilizaba. Y cuando está a un punto de fundición se empiezan a golpear hasta que se llegan a pegar entre sí. La mayoría, las ruedas, todo eso, fueron todos trabajados forzados a mano. Y todos los remaches, todo hecho a trabajo a mano. Y por ahí algunos me dicen, ¿por qué las tuercas son cuadradas? Hay muchas tuercas grandes que son cuadradas, porque en aquel entonces el hierro no venía hexagonal, venía cuadrado. Entonces, ¿qué hacían? Cortaban las tuercas, le hacían la perforación y le hacían la medida de la rosca que correspondía. Porque no había tornos automáticos que hacían tuerca. La gente dice, ¡ay, no puede ser! Sí, pero era así. Bueno, la sencillez que tiene esta máquina fue porque estaba manejado con todo tipo de correas planas. Que, bueno, de esta máquina se construyeron 13 máquinas. Luego empezaron a trabajar con otros modelos. Ya le empezaron a agregar las cubiertas delanteras y traseras. Con la misma función de transmisión delantera y dirección a cremallera delantera. Cambiaron las poleas planas por las poleas en B, con los variadores. Y fabricaron distintas categorías hasta la número 8 y la número 9. Y cuando terminó la fábrica, por fabricar la última máquina, era la N12SG. Esa es la última máquina que fabricó. Pero también fabricó máquinas viales, o sea, livianas, medianas y pesadas. Y también tractores articulados, chiquitos y articulados. Que aún todavía están dando vuelta acá en la zona, ¿no? Mire, vamos a hacer una cosa. Nosotros a lo largo de todo este año vamos a estar visitando permanentemente Sunchale. Por un montón de cosas que se van dando. Le vamos a proponer un desafío. Que juntos pongamos en funcionamiento esta máquina y probarla una vez más en el campo para recordar y para hacer homenaje a todos aquellos pioneros que supieron marcar la huella grande de esta República Argentina. Por el momento, muchísimas gracias. No, no hay por qué, no hay por qué darle. Voy a tratar en lo posible de ver si se puede conseguir eso. Porque no es mía la máquina, no está a mi alcance. Pero lo veré con la gente del municipio. Gracias.